hola amigas y amigos bienvenidos una vez más a mi canal si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos bueno esta compra que les traigo es de la farmacia de cual gris me fine por estos productos que la verdad no están quedando por tan solo centavos yo aproveché estos productos porque son productos que yo necesito así que miren me llegué aquí hice tres transacciones diferentes estos productos del que es el fructiz están a compra dos y recibe este un store cupón de cuatro dólares aparte también tenemos cupones de tres dólares en el app yo tenía varios cupones que me pusieron así que yo aproveché estos cuponcitos también me traje estos rastrillos que nos están quedando por tan solo centavitos entonces aquí lo que yo hice fue agarrar uno de dos de estos están a dos por ocho tenemos cupón de tres dólares para esto así que después este del cupón nos toca pagar cinco dólares pero nos está imprimiento un store cupón quedando por tan solo un dólar o cincuenta centavos cada uno que la verdad se me hace un súper precio porque son productos que yo necesito así que yo me traje estos productos también lo que agarré aquí son estos estos rastrillos esto están a compra dos y recibe cuatro dólares en una este en una catalina el que no está imprimiento es un cupón manufacturero así que este hay cupón de cuatro dólares para cada uno así que yo me traje dos y el con que me imprimió es este es un cupón manufacturero así que yo me traje estos dos estos productos que van aquí lo que yo hice fue pagar con puntos miren aquí también recibo estuve pagando cinco dólares en puntos y me regresaron catalina de cuatro dólares no más me tocaba pagar los centavitos así que miren aquí están los recibos aquí está el otro y en el otro me tocó pagar un poquito más porque traigo a mi niño conmigo y él agarro unos chocolatitos pero igual aquí lo que yo hice fue redimí puntos aquí está mi otro recibo aquí están los ejercicios los fructíes aquí están los cupones que se me aplicaron así que yo redimí puntos aquí y este me llevé estos productos aquí yo hice tres transacciones diferentes estos productos los tienen que comprar de dos en dos para que se les imprima su sector cupón así que aquí ya tengo mis sector cupón a ver en qué me los gasto voy a agarrar productos que necesito miren aquí tengo mis aquí tengo cuatro se me imprimió tres store cupón por el fructíes y un cupón de cuatro dólares para este del skin team y es cupón manufacturero lo que está imprimiendo esto bueno amigas es todo por este vídeo que tengan bonita tarde nos vemos en un en un siguiente vídeo no se les olvide regalarme el like ok bye chicas